Vamos a darle la bienvenida a nuestro otro invitado del día de hoy, el licenciado, el doctor Carlos Torres, el expresidente de la audio-audiología y nos va a hablar justamente de aprender a escuchar, quizás eso en este momento político del país es muy importante, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo está usted? Muy buenos días a todos vosotros, muy buenos días. Intentaremos hacer una síntesis con una pregunta para vosotros y para la audiencia, un pequeño acertijo. A ver. En el idioma castellano solo existe una palabra de tres letras y tres sílabas. Tres letras y tres sílabas. Y ahí se quedó el país paralizado. Audio. Intentando buscar. Oía. 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 Eso a lo que el que ya no oye bien se quedó y al que seguramente… Ustedes preguntan eso después del desayuno, por lo menos. ¡Oh! Fíjate tú. Sí, porque hay una gente que está despierto aquí desde las cuatro y media de la mañana. Aquí está, aquí está. ¿Y qué ocurre con los que oían? Porque no es el tiempo. Óyeme. ¿Y qué ocurre con los que oían y ya no oyen? Ay, mamá. ¿Sí? ¿Y qué ocurre con los que trabajan en política y también se aplican eso todos los días? ¿Verdad? De las primarias. Los que oían y ya no oyen. Fíjense, yo quiero empezar con este pequeño acertijo porque no deja de ser curioso. Una palabra de tres letras, de tres sílabas y que tiene que ver con un sentido que es el de la audición que cuando te desaparece, pues señores, tú ya no lo tienes. Hace unos meses salió un libro de Antonio Huertas, el presidente de MAFRE, de la aseguradora, que se llama La revolución de las canas. Señores, la revolución de las canas. Y poco más o menos viene a decir que existe ahora una nueva viejuventud. No, lo digo por mí, no por ustedes. ¿Viejuventud? Viejuventud. Una nueva viejuventud. Bueno, es que si usted pone a una gente a escuchar bien, después que está viejo, la disfruta más. Exactamente. Pero ¿sabe lo que postulan en este libro llamado La revolución de las canas? Pues algo en lo que quizá no hemos caído y es que hace 50 años, más o menos, la gente se moría a los 50 años. Ahora mismo los segundos 50 años son un regalo del cielo, un regalo de la sanidad, un regalo del sentido común. Pero ocurre otra cosa y es que esta segunda viejuventud, que es más o menos la de entre los 50 y los 65 años, en la que antiguamente las personas ya eran mayores de verdad, actualmente ya no es así. Porque entre otras cosas, Zara, entre otras cosas los gimnasios, entre otras cosas la sanidad, hacen que entre los 50 y los 65 años tú te sientas a nivel mental, a nivel a veces incluso físico, como a los 30 o a 40 años. Pero ¿qué ocurre con nuestro oído y con nuestra audición? Y esa era la pregunta que Marcela nos estaba lanzando nada más empezar. ¿Qué ocurre con la audición? Pues resulta que vivimos un promedio de 15 años más de vida que, por ejemplo, nuestros papás, pero la audición la perdemos 15 años antes. Los benditos audífonos. Sí, pero los benditos audífonos unidos a medicamentos que uno no debería tomar, unidos a, por supuesto, el ruido infernal al que estamos sometidos, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, ya empezamos a empezar a estropear el oído, porque nuestra mamá está caminando, evidentemente, en logros muy ruidosos, que eso no le ocurría a nuestros papás y abuelos, porque cuando estaban embarazados en aquella época no había ese mismo ruido. Fíjense qué paradoja. Vamos a vivir un promedio de 15 años más, pero resulta que ensordecemos 15 años antes. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues quiero poder compartirlas con ustedes. Entonces, fíjense, se ha demostrado una relación directa entre oír mal y el deterioro cognitivo, la demencia senil y, por tanto, el Alzheimer. Seguramente las personas que tienen la desgracia de conocer algún familiar con este problema, el Alzheimer, la demencia senil, pues quiero que sepan que esto es una enfermedad propia de la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI, porque antiguamente la gente se moría antes de tener Alzheimer o antes de tener cáncer, y actualmente son enfermedades nuevas. Oír mal está provocando que se multiplique hasta por 5 la posibilidad de que tú vayas a tener demencia senil, hasta por 5. Quizá tú no te das cuenta, claro, porque eso llegará. El hecho de oír mal está provocando también un agotamiento físico que te llega, por ejemplo, que se te descarga la batería del cuerpo cuando tienes 50, 60 o 70 años, simplemente porque intentas comprender, pero tus oídos no procesan como debieron. Lo gata más energía. Mucha más energía. La energía la gastas no solamente con el ejercicio físico, la gastas con el cerebro, sobre todo con el cerebro. Prueba tú a hablar en inglés con chinos en medio de ruido. Escucha lo que acabo de decir. Prueba tú a hablar en inglés con chinos en medio de mucho ruido y tú acabas agotado en 15 minutos. Por lo tanto, cuando tú escuchas mal ocurre eso. Y es inevitable escuchar mal. Quiero que lo entiendan. Es inevitable. Créanme que a partir de los 50 años todo se cae. Los que los hemos cumplido lo sabemos, ¿verdad? Todo se cae. Entre otras cosas el oído. Ustedes lo saben. Y el oído es inevitable porque es normal. Porque como estamos en el siglo XXI, seguramente viviremos más de 50 años porque si fuera el siglo XIX estaríamos ya muertos. Como es inevitable perder la audición y al mismo tiempo es inevitable vivir en un mundo tan ruidoso, señores, aprendan a prevenir. Es lo que quiero decirles ahora. Aprendan a prevenir. ¿Qué podemos hacer para prevenir? O sea, conocemos el problema. Usted tiene toda la razón. Pero ya el daño está hecho. Perfecto. ¿Qué podemos hacer para que no llegue a lo peor y para mejorar esa calidad de la audición o auditiva hasta que en este momento? Bien, hay dos elementos. Hay uno claramente preventivo, es decir, hacer que sea más lenta ese deterioro. Por lo tanto, cuidar ciertos medicamentos, utilizar ciertos tapones antirruido o escaparse de ese ruido cuando tú puedes. ¿Escuchar música bajita puede ser? Escuchar música a un volumen normal, no a un volumen infernal. Tú subes la música mucho más duro si afuera hay ruido. Y cuando usted se refiere a medicamentos, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué medicamentos le tenemos que tener cuidado de uso diario, continuo, que puedan dañar el proceso, ir dañando el oído? Qué buena pregunta, Michelle. Pues mira, algo tan simple como la aspirina o el ibuprofeno. ¿En serio? Sí. No es que te vaya a dejar sordo un aspirina o un ibuprofeno. Pero en exceso. En exceso, por supuesto, y cuando tú ya tienes un problema auditivo. Pero, Carlos, doctor, uno, pero cuando uno tiene más de 40 años se tiene que tomar 21 miligramos de aspirina todos los días. O no, o no. Porque, a ver, hay cosas que te resuelven una cosa pero te estropean otra. Bueno, pero voy a hacer un, me va a dar un infarto pero voy a escuchar muy bien. Ajá, sí. Y la ambulancia la escucha cuando llegue. Probablemente, Michelle, la prevención del infarto no tiene solo que ver con la aspirina. Seguramente con el estilo de vida. ¿De acuerdo? Y también con la alimentación. Entonces, hay muchas más formas de poder prevenir. Yo estoy hablando claramente del sentido de la audición que es uno de los cinco sentidos pero que poca gente le da mente a que el sentido de la audición te da el 65% de la gimnasia neuronal a partir de cuando tú te haces mayor. Por otro lado, tenemos, ya, tengo problemas auditivos. Usted, presidente del audio, a nivel de equipos, estamos en la época de la tecnología y cada vez que, en los años que tenemos trayéndolo a usted al programa hemos visto cómo han evolucionado los equipos que uno puede utilizar. ¿Por qué? Si yo me puedo poner un aparato que me simplifique la vida. Hoy yo tengo un celular que ya no es un teléfono. Ya yo creo que ese aparato tiene más de miles, decenas de miles de usos. Es mi grabadora, es mi calculadora, es mi foco, mi foco, es todo, mi radio, mi televisión, mi periódico, mi libro, es todo. Le pregunto, a nivel de esos equipos, ¿con qué contamos hoy? Diferente a lo tradicional que uno ha visto. Esos equipos desde que se ven grandotes aquí atrás, hasta dispositivos muy pequeñitos en el oído. Te lo voy a responder fácil. Y no me hable de tamaño, sino también de tecnología. No, no, no voy a hablar de tamaño para nada, mira, te lo voy a hablar fácil. Eso que acabas de hablar ahora que es el celular, yo lo acabo de rebautizar como la prótesis del siglo XXI. Es la prótesis con la que uno se despierta y se acuesta todos los días, ¿sí? Ajá. Esa prótesis, que como bien decías tú, tiene todo tipo de usos y, digamos, equivocadamente seguimos llamando la teléfono y es casi para lo que menos la usas. Sí, sí. Tiene la misma tecnología que llevan este tipo de dispositivos, es decir, de aparatos auditivos. Hoy en día son computadoras. El tamaño es pequeño, el tamaño es discreto, el tamaño es antialérgico, es biónico, es decir, se integra en el cuerpo como para... El famoso titititititit. Sí, pero se integra. Este tipo de... Los dispositivos de ayuda auditiva se integran en el cuerpo como se integra el cinturón que tú llevas, tus zapatos, tus lentes o los aretes de una mujer. Ok. Forman parte de tu cuerpo, de tu vida, del día a día o como forma parte de tu vida un celular. Es un producto aceptado, conocido, útil y del cual tú te pones nervioso si lo pierdes. ¿Sí? ¿Qué tienen de nuevo, por ejemplo, los aparatos auditivos? Yo les puedo hablar de los que ya tenemos en el país, los de Oticón. Hay una cosa maravillosa y es que, en primer lugar, te enfocan la audición, es decir, en un momento de un lugar ruidoso, bulloso, cualquier restaurante, no importa que tú vayas. Entender es difícil, muy difícil, para un oyente, para un oyente. Pero usted no me está diciendo que lo enfocan a la conversación que tú tienes. A la conversación que tienes y te limpia el ruido de lo demás. Te limpia el ruido de lo que tú tienes afuera. Por ejemplo, esto es una de las utilidades. La segunda cosa, te protege la audición que te queda. Si yo salgo a la calle y paso un motor, a mí me irrita. Si pasa una guagua con la bocina, me irrita, me irrita y me daña. que tampoco te deja tener picos. Exactamente. Se te queda al nivel que el audiólogo sabe que te va a proteger. me falta lo más importante. Una pausa, una pausa. En un programa anterior que recuerdo hicimos creo que el año pasado, usted dio una explicación con esto de los equipos que a mí me llamó mucho la atención y es que luego de que uno se hace una prueba auditiva, el equipo te dice a ti qué tipo de tonos tú tienes problemas. Vamos a suponer que tú escuchas las graves, las agudas o tú no escuchas menos que otro tipo de tonos de voz. que ya esos equipos en ese momento iniciaban a detectar el tipo de audición que tú tienes y solo te amplificaban en donde tú tienes esa enfermedad. En efecto. O sea, son aparatos inteligentes. Absolutamente inteligentes. No solo son inteligentes sino que los nuevos ya tienen Wi-Fi, los nuevos utilizan lo que se llama Big Data, es decir, con el Big... Hay que traer a Ever a hablar de eso. Perdón. Y fíjense que en los nuevos dispositivos algunos de ellos tienen, por ejemplo, que te miden la temperatura corporal. Ustedes pensarán, ¿y eso para qué importa? Pues si es mi hijo, mi papá, yo quiero saber si tiene fiebre. Te miden, por ejemplo, si te caes y si te caes, por ejemplo, que tú eres una persona con movilidad reducida, mide y se da cuenta y te avisa al familiar si se cayó y si se cayó que puede estar en peligro. Tienen traductor de idiomas. La posibilidad de poder una traducción online al momento, es decir, están superando el hecho de solo corregir la audición. A eso me refería. Te corrigen y te enfocan la audición, te previenen y protegen la que te queda, por lo tanto, te durará más años, te permiten tener menos descarga cognitiva, menos cansancio porque tú vas a las reuniones y te liberan del ruido. ¿Ustedes saben la ventaja que es eso? En una reunión que a veces tú tienes que... Una clase, una clase que tú quieres escuchar. Así que te concentran en lo que tú vas a escuchar. Exactamente. ¿Y cómo lo hace? Eso lo inventó mi abuelo hace como 40 años que él me decía, yo nada más escucho lo que me interesa. Bueno. Toda aquella persona que tiene una condición de no escuchar, ¿tiene la posibilidad de tener un equipo? Sí. ¿O hay alguna condición especial que debe tener? Mira, de la misma forma que unos lentes solo es imposible colocarlos cuando tú no tienes ojo, es decir, cuando el ojo está muerto absolutamente, en el caso de la audición ocurre lo mismo. Solamente tú no puedes llevar este tipo de dispositivo si el oído se murió full. ¿Y cuándo ocurre eso? ¿Cuándo se muere? Cuando estás sordo. Cuando estás sordo totalmente. Cuando tú naces sordo. Cuando naces sordo o bien, hay una serie de circunstancias que tú también puedes llegar a tenerlo. Pero el que se queda sin oído totalmente tiene otro tipo de soluciones que tienen que ver con, fíjense, con el invitado anterior que estaba en esta misma silla. Ahora dirán, ¿y de qué estoy hablando? ¿El PLD tiene la culpa? Bueno, la legislación. Hace tres años el Congreso aparentemente aprobó una ley de tamizaje neonatal de los que no son niños y eso lleva tres años trancado ahí en el Senado esperando que alguna vez alguien lo desempolve. ¿Qué culpa, qué está provocando eso? Que cinco de cada mil niños en este país nacen con sordera profunda y cuatro quedarán sordos y anormales toda la vida. Significa una ley para hacer el estudio al momento de nacer. ¿Usted quedó sordo? Venga, vamos a poner eso. Exactamente. Es un estudio simple, rápido. Sí, porque una falta de oxígeno puede pasar, puede hacer, puede provocar una sordera, una ceguera. Claro, causas genéticas o por ejemplo personas que se casan, primos, que en pueblos es muy habitual casarse con algún familiar aunque sea de gano y esto está provocando ese tipo de problemas. Mire, estos equipos necesariamente tenemos que hablar, la forma de adquirirlos en República Dominicana se han hecho, a veces usted nos trae campaña de cómo escuchar mejor en Navidad, cuál es la forma más fácil de adquirirlos y con esto quiero que usted no solo se vaya al lugar donde nos explique cómo ir al audio a hacerse los estudios, cuál es el proceso, sino que también nos hable si ya tenemos algún tipo de cobertura de parte de la seguridad social hacia los equipos o aparte de los estudios. Si no tenemos el estudio neonatal que es universal en todos los países menos en el nuestro no hay una cobertura lamentablemente a nivel público ni a nivel de ARS. Debo decir que eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. De los pocos países que no hay. Es una vergüenza pero es de los pocos países en los que no porque a este país le cuesta más de 8.000 millones de pesos anuales el hecho de no resolver la sordera al público. Quien quiera resolver que sepa que en la audiobiología le vamos a ayudar. Los puede probar gratis. Entonces la palabra gratis ya a todo el mundo le llama la atención. Probar gratis quiere decir que si yo tengo un cáncer y hay una pastilla lo estúpido es no tomarla. ¿Sí? O por lo menos no probarla. ¿De acuerdo? Si a la sordera le llamáramos cáncer usted iría corriendo y no le importaría el costo pero quiero que sepan que prevenir el Alzheimer de los mayores educar a sus hijos y que desarrollen el lenguaje eso no tiene precio. Pero como tiene que tener un precio ¿de acuerdo? Porque no hay cobertura social y tiene un costo y tiene un costo este costo tiene el valor de poder ayudarles. Si ustedes a menos de medio metro de su cuerpo escuchen bien en este momento tienen un celular si ustedes piensan que en su casa hay otro celular si en su casa tienen televisión de plasma y me han dicho que sí a las tres cosas ningún familiar suyo ni usted ni su papá ni su hijo deben quedarse sin oír. Si tienen aquello no pueden pensar que esto es costoso. Hay hasta nueve niveles de precio distinto nueve niveles de precio para poder ayudar a todo el mundo y en la audiología lo ponemos a su disposición pero por las madres y por los padres es decir tanto por día de la madre como por día del padre además un 50% de descuento para que nadie se quede fuera. Es importante lo que les estoy diciendo porque dicen que es más importante prevenir que curar pero tú te vas a quedar sordo tú no vas a oír bien esto es ley de vida y como es ley de vida la suerte es que existe solución y perdónenme lo ilógico es no dar el paso el estudio no tiene costo porque se lo cubrirá el ADS y la prueba la prueba no tiene la prueba no tiene costo ¿Cuántos lugares tenemos doctor? el audio ¿a dónde ir? Bueno en este momento en 10 lugares en el país les puedo decir que pueden ir a ¿Tenemos una página un teléfono para toda la información? Es muy fácil ustedes solamente tienen que tomar su celular y escribir laudio RD o laudio audiología laudio RD o laudio audiología y la vida les va a cambiar es lo que les puedo decir la vida les va a cambiar nos encanta lo que hacemos nos encanta haber llegado a este país hace 19 años precisamente para poder estar con ustedes y nos encanta pues ver sonreír a las personas mayores y a los niños cuando de verdad hay muchos videos en las redes sociales de niños y de bebés cuando escuchan por primera vez que me imagino que le ha pasado muchas veces en la vida a usted que uno termina llorando de la cara de la impresión que eso produce así que ya ustedes saben laudio RD lo buscan en Google y ahí tienen todos los contactos y ya dice que hay 10 sucursales en todo el país y 19 años y 19 años bien gracias doctor gracias